Música 100% callejado de mar Música Te voy a entregar Tu vida hoy es un En el mundo hay un dolor Me tiras sin caición Ya me quiero perder Y lo que antes lo fui Toda mi vida estaba perdida Y no podía salir Un día para hablaros de mí Y Jesús vuelve a reír En que camino de santidad Con quien será feliz Se que no es la capacidad Solo para bien todo lo hará Lo que bien que tú quieres Si no te lo robarán Sí, señor Oye, mi amor Que pasó de mi amor Como un día Un día para hablaros de ti Y Jesús vuelve a reír En que camino de santidad Que no es la capacidad Con quien será feliz Porque no es la capacidad Nara Nara Si no vale todo lo hará Y Jesús vuelve a reír Y Jesús vuelve a reír Si no te lo robará Para vivir con Cristo No vuelva y el cielo lo dará Para vivir con Cristo A tu hermano te besará Para vivir con Cristo Ahora para descansar Para vivir con Cristo Esperando para descansar Para vivir con Cristo Esperando para descansar Porque no será feliz Si no te lo robará Si no te lo robará Si no te lo robará Para vivir con Cristo No vuelva y el cielo lo dará Para vivir con Cristo A tu hermano te besará Para vivir con Cristo Señor hasta que descansar Para vivir con Cristo Esperando para descansar Para vivir con Cristo No vuelva y el cielo lo dará Si no te lo robará Para vivir con Cristo A tu hermano te besará Para vivir con Cristo No vuelva y el cielo lo dará Para vivir con Cristo No vuelva y el cielo lo dará Si no te lo robará 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 ¡Gracias!